Bueno, ahora estamos en una de las calles más famosas, que es como decir la quinta avenida, pero se llama Noyabal, y esta es la famosa Louis Vuitton. Mira, acá están los zapatos y las carteras, más codiciadas de cualquier mujer. ¿Qué tal? Hermoso. Es una tienda muy, muy, muy elegante. Y bueno, acá están, mira, los zapatos, los bolsos, esta maleta, unos trabajos muy bien acabados. Para que tengas una idea, estas cuestan 1.800 euros. Y bueno, acá también hay otras. Mira, ya otro estilo, porque normalmente en la parte de afuera tienen su logo, ¿no? Una roja. Y estas están a 3.180. Gracias. 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 Gracias.